El león, escondido en alguna parte de la selva, muy asustado y cansado que el perro sea una amenaza para él, debe idear un plan para eliminar al perro de una vez por todas. Al león se le ocurre una idea. Busca un puma muy fuerte y lo manda a eliminar al perro. El puma va en busca del perro, pero al poco rato regresa muy asustado. El león le pregunta, ¿qué sucedió? El puma responde asustado, ese perro dijo que haría una alfombra con mi piel. El león manda a un gorila muy fuerte. El gorila va y al rato regresa muy asustado diciendo, el perro dijo que haría una sopa de mono conmigo. El león, cansado, busca al tigre más majestuoso, musculoso, fuerte y más temible de la selva y le manda a eliminar al perro. El tigre va y al rato regresa asustado y le dice al león, ese perro dijo que haría un abrigo con mi piel si me vuelve a ver. El perro a lo lejos observa al tigre y al león conversando y grita, ahí estás tigre, te dije que si te volvía a ver haría un abrigo con tu piel. El tigre responde muy asustado, no por favor señor perro, soy muy joven para morir, dame una oportunidad para vivir. El perro responde, ok, pero atrapa a ese jugoso león para mi almuerzo.